Bueno, respecto de la joven, continúa la búsqueda. Ya podemos decir que las investigaciones en cuanto a lo que es migraciones, ayer en el día de ayer hablábamos, inclusive quedó como un poco la duda acerca de dónde se encontró el documento, que usted mismo preguntaba, de qué manera, bueno, se está trabajando con las cámaras de seguridad de las repúblicas vecinas, países vecinos, respecto del paso, sí se registró el paso migratorio de la joven Lucía Antonella Ponce de León, 20 años de edad, el documento salió en lo que es el puente internacional Tancredo-Neve, hasta ahí era la información que en el día de ayer manejábamos, y bueno, se da la información oficial de su paso y en qué colectivo habría ascendido la misma. Ahora, por lo pronto, se continuará trabajando acerca de las cámaras de seguridad, como dije, de lo que es nuestro país vecino, bueno, que gracias al comando de Telepartito es nuestro trabajo en forma conjunta y constante respecto de cada hecho, precisamente en este caso, que es la búsqueda de esta joven, la cual continúa. Para cualquier persona que pueda aportar algún dato respecto del paradero la misma o tenga conocimiento, ya el documento podemos saber que lo tenemos nosotros o lo tiene la justicia, y bueno, hasta allá respecto de esta joven. Bueno, precisamente por eso se está trabajando con las cámaras de seguridad, debido a las paradas que realiza el transporte internacional que precisamente había tomado, y las comunicaciones oficiales mediante notas que se libró en forma inédita, bueno, las contestaciones fueron estas, que son las últimas en las que le estoy informando. El mismo día, viernes, ¿diecinueve? Sí, diecinueve. Ajá.